Música Realmente la Dama Bobo es una persona muy inteligente, muy sensible y con capacidad de compasión mucha, con un mundo imaginario muy rico y bueno, lo único que pasa es que tiene un bloqueo en el primer acto, el primer mes tiene un bloqueo que hemos decidido que sea de tipo emocional, por ejemplo, entre otras cosas y es por eso que ella no acaba de expresar con palabras lo que realmente siente, pero tiene un mundo imaginario muy rico. Entonces, luego sufre una transformación por el amor, el amor la transforma y lo que sucede es que ella consigue expresar lo que siente y consigue ponerlo en palabras. Entonces ya, como si dijéramos, su mente es un instrumento para ella que le sirve para conseguir lo que quiere. Utiliza la mente, utiliza un discurso y entonces ya es cuando se ve la inteligencia de Finea. Gracias. 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 Gracias.